¿Qué hora es? Son las doce. No, no son las doce. ¡Son doce puntos! ¡Ya hemos tirado la liga! ¡Y hacía días que habíamos tirado la liga! ¿Cómo se puede perder un partido que íbamos ganando? Florentino. El problema es este, Florentino. Bueno, si hubiera sacado de estos, Florentino, y comprado árbitros, no estaríamos así ahora, Florentino. ¡Esta es! ¡Que tú de estos tienes muchos en el banco! ¡Sácalos! Podrías haber traído a Mbappé cuando pidieron veinte millones más. Tú les diste doscientos. ¡Querían doscientos veinte! ¡De estos tienes tú! ¡Para comprar árbitros! ¡Para comprar el VAR! ¡Para comprar jugadores y nada! Él quiere un campo bonito. El Barça, que nos reíamos del Barça, que estaba en la mierda y que no iba a resucitar nunca. Y que parecía que iba a tener ahí quince o veinte años, que no iba a ganar nada. Y con estas... ¡Con palancas! ¡Con palancas! ¡Con palancas! ¡Con cuatro palancas! ¡Arriba, abajo, arriba, abajo! ¡Cinco palancas! ¿Por qué no tenemos palancas nosotros, Florentino, en el Bernabéu? ¡Saca palancas! ¡Saca palancas y activa al al Florentino! ¡Otro año! ¡Estamos a la espera de los milagros de último minuto en la Champions League! ¡Saca palancas! ¡¿Cómo es posible?! Que con cuatro palancas que haya sacado este verano, vayan a ganar la Liga mucho antes. Y ahora tenemos que remontarles en la otra competición y verás cómo me darán otro disgusto. Yo creo que como cada año solo nos queda la Champions, ese último gol, eso lo tiene que analizar Nacho Tellado. ¡Nacho Tellado! ¡Analiza ese gol! ¿Eso con quién lo hacen? ¿Con el paint? ¿Con el paint hacerle esa mierda de fuera de juego en el bar? Eso lo hago mejor yo. A doce puntos estamos ya, sí. Y no son las doce campanadas. No es fin de año. ¡No es fin de año! ¡Son doce puntos! Así que esperemos que empiecen a sacar los billetes estos que llevo cinco años diciéndolo, Florentino, que saques estos billetes del banco. Los gastes comprando árbitros. ¡Y palancas! ¡Para que apalancas! Otra vez me voy a dormir a la mierda. Otra vez me voy a dormir a la mierda. A doce puntos. ¡Gracias!